Más, 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 más. Vale, vale. Juego por la llanta. Una menos, una menos, una menos. Poco más, poco más. Más, 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 más. Vale, ahí, venga. Es el escape de barro. ¿Qué pasa ahí? ¿Tú? ¿Sabes qué puede ser? Con el escape de barro puede perder algo de... Que suena como si tuviera barro el escape. Salir para atrás. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Aluchi, en tercera! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!